Queridos amigos, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos los bolivianos por la pandemia del coronavirus, así como yo, ustedes también tienen la responsabilidad de cuidarse. Por eso tenemos este mensaje para vos. Quédate en casa. Yo amo a mi familia, por eso me quedo en casa. Tú también, quédate en casa. Por ti, por mí, por nosotros. Quédate en casa. Hola familia, hola amigos. En esta cuarentena, quédate en casa. Hola amigos, es momento de tomar conciencia. Quédate en casa y cuida a tu familia. Tu salud, quédate en casa. Juntos lo conseguiremos. Cuídate. Cuídate familia. Por eso, quédate en casa. Porque yo amo a mi familia, me quedo en casa. Soy el Chapo Cardoso y te pido que te quedes en casa. Solo tú puedes cuidar a tu familia. Por ti, por mí, quédate en casa. Cuídate. Quiero volver a verte y abrazarte fuerte. Quédate en casa. Queridos amigos, ante esta situación, quédate en casa. Porque pronto volveremos a estar juntos. Porque después de la tormenta salió el sol. Por ti, por tu familia y por nosotros. Quédate en casa. Por el bien y la salud de mi familia y tu familia, quédate en casa. Cuida tu vida y de las personas que te rodean. Quédate en casa. Para que cuando volvamos a estar juntos, no falte ninguno de nosotros. Quédate en casa, por favor. Por tu salud, quédate en casa. Solamente con tu ayuda podemos salir de esto. Hashtag, quédate en casa. Por mi familia, por tu familia, quédate en casa. Quédate en casa por tu bien, por mi bien y por el bien de todos. Dios cuida a nuestra familia. Seamos prudentes y quédémonos en casa. Que Dios te bendiga. Quédate en casa. Falta poco. Dios mediante esto termina pronto. Quédate en casa. Hazlo por tu familia y quédate en casa. Estimados amigos, por el bien de sus seres queridos, quédense en casa. Este virus lo podemos frenar. Hazlo por ti, por tu familia, por mi familia, por todos. Quédate en casa. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo.